Hola Trevoles, estamos de regreso y hoy se viene el gameplay 23 de Among Us Y esta vez en Mira HQ, ya que tengo una buena técnica para este mapa Se trata de ver por los sensores, pero si soy un impostor tengo que tener mucho cuidado a la hora de pasar por los sensores O también puedo usar las alcantarillas para poder evitar los sensores No, 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 eso es un error, porque entonces me descubrirían porque yo no pisé el sensor Y bueno, así que tengo que tener mucho cuidado a la hora de ver los sensores Y bueno, un cuerpo, vamos a reportarlo Y tenemos que tirar A alguien, son naranja y morado ¿Por qué? Porque pasaron por donde no deberían No ayudaron a reparar el sabotaje y eso está muy mal, es un error Y bueno No, 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 no No sé por qué el naranja, mientras era tripulante Se fue a A donde no estaba el sabotaje Bueno, creo que puedo poner eso en el título Y bueno No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Suscríbete. Gracias. 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 Adiós.